Vamos a ver, la Iglesia nunca hizo una condena de la teología de la liberación en su conjunto, entre otras cosas porque la teología de la liberación es una cosa muy amplia, muy poco definida y que por lo tanto hay que matizar, hay que matizar las cosas. Existen dos, especialmente dos instrucciones sobre la teología de la liberación que allá por el año 1984 fueron publicadas, por lo menos una de ellas tenía fecha del año 1984. Entonces el cardenal Ratzinger era precepto de la congregación de la doctrina de la fe y digamos en las que se hilaba muy fino sobre este aspecto. Pero obviamente la opción por los pobres es algo que tiene que ser no el santo y seña de una teología concreta, sino de todo cristiano. Jesús tenía una opción preferencial que no es excluyente por los pobres. Las mismas bienaventuranzas lo reflejan con claridad. Por lo tanto, en la medida en que la iglesia ha hecho correcciones a determinados teólogos que se dicen teólogos de la liberación, no es porque la corrección no venía porque hiciesen una opción preferencial por los pobres, que eso como digo forma parte del acervo común del espíritu cristiano, sino principalmente por dos cosas. Porque hubo una serie de teólogos que pusieron el marxismo como parte de... O sea, integraron el marxismo en esta concepción de lucha por los pobres. En el fondo la teología estaba al servicio de una ideología marxista. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, porque también existieron determinados teólogos de la llamada teología de la liberación que venían a decir, venían a hacer una explicación de la propia redención de Jesucristo en la que se olvidaba que era el pecado, la auténtica causa de la alienación del hombre, nuestro pecado personal, y se venía a decir que eran las estructuras de poder, las estructuras políticas las que estaban alienando el corazón del hombre. Entonces parecía que el centro de la redención tiene que ser luchar contra los poderosos y no luchar contra el pecado mismo, que por cierto se manifiesta en todas las clases sociales y en todos los regímenes políticos. Tenemos el tiempo.